¡Vuelvo! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Vamos, cano! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo! ¡Bien! ¡Salgo, salgo, salgo! ¡Vuelvo para atrás, para atrás, para atrás! ¡Bien! ¡De vuelta en el medio! ¡Salgo! ¡Comienza! ¡Vamos, Elía! ¡Son tres series! ¡Con las dos manos, Gaby! ¡Con las dos manos, Gaby! ¡Vamos, Elía! ¡Vamos, Elía! ¡Al cuadrado! ¡Cambio para allá! ¡Son tres! ¡Tres! ¿Dónde has comenzado? ¡Dale, dale, dale, dale! ¿Cuántas has hecho? ¿Tres series? ¡Bien! ¡Ahora, otra más!